Quinta ronda, bueno, primero, jugador, jugador inicial, una carreta, otra carreta, y toma una carta, dos, una carreta, y tu carta, no ponerla aquí, porque molesta menos, no, no, aquí toca con las cartas, y yo, una carreta, una carreta, ay, pesado, y robamos, vale, espera, yo voy a jornalero, voy a vender, y a precio de comprador, así ya libro, fase de pasta, una moneda para mí, otra para ti, y para ti un recurso, una moneda para ti, una moneda para mí, y para mí un recurso, Voy a vender el cerdo Por tres moneditas, no, me das tres, que vendo mi cerdito Vale, ah, yo voy a, todavía no, no voy a nada, eh, vale, no, 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 ¿qué? Wait a minute, hay que producir, eh, si yo acabo de vender esta cosa por aquí, si, ya está, producimos, y si tenéis cerdos, lo que hay algo, la moneda yo la cogí, ah, el recurso, eh, recurso, tenéis un recurso, alguno cogí, cógelo, Qué recurso quiero, yo quiero todos, tú qué recurso quieres, yo ya produje lo que tenía que producir, y quiero quemarte también, así que coge tu recurso y produce, bueno, produce en tus granjas, sí, primero eso, aquí, y aquí, y el cerdo, y el cerdo, granja muy productiva, y cógete el recurso que te falta, Un montón de cosas tengo aquí, pero claro, no sé qué hacer con ellas Pues, ¿qué más da? Uno cualquiera, solo hay tres recursos posibles, coge uno Ya claro, pero no sé cuál ¿Qué más da? Uno cualquiera Sí, eso, eso es verdad Vale, tejados, jugador inicial, ¿quieres comprar? Sí Eh, este, que ya lo voy a usar Es una uva, es una uva, sí Eso, y es el trigo, el que cojo Cinco monedas, madre mía Sí, la verdad ¿Tú? Cuatro, sí, sí Venga, ¿te cogiste los puntos de victoria? No, eh... Cuatro Cuatro Dale uno y que te dé cinco Sí, vale Toma Cinco Ahí está Da igual, da igual Está en el suelo, no pasa nada, de ahí no cae Venga Yo quiero un tejado, esto que me da una uva, solo ¿Sí? Sí Únicamente una uva Una uva Voy a coger esto que me gusta más Vale, paga las cinco monedas y coge los cuatro puntos de victoria Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Ah, me quedo sin pasta Cojo una Y al revés, coges cinco Eso, coge cinco y pongo una Vale, yo no voy a comprar tejado otra vez Y jugador inicial, tira los dedos, toma Ya ve Y esto Uy, qué torpe Ese sí hay que cogerlo Bueno, a ver Para los siete, ¿no? Sí Alá Porcos Seis, cinco, tres y cuatro Vador inicial, coge Quiero el dinero Es que es raro Hombre Cuatro monedas Tú Este es muy escasa Yo ¿Qué? Que cojas Sí Esto es una tesitura muy grande Voy a coger Mortadelo Cállate Esto ¿Qué quieres? Es que es una forma, una siesta Una Sí Vale Y una producción Vale Yo voy a coger la otra Que se convierte en una siesta Y una producción Esta Yo quiero un cerdo Un cerdito Malgo el cerdo Coge Lo tengo que coger Ahí No me lo pones tu vida y coge Sí Voy a coger Un cerdo Vale Un cerdo Yo voy a coger Dos recursos No Te ocurre lo bueno Sí, pero lo vamos a coger todos Así que yo voy a coger dos monedas Eso sí Y todos cogemos Dos recursos diferentes Dos recursos diferentes Vale, entonces Pues Lo que he cogido Trigo y aceituna Venga Vale Yo Tengo la mano Bueno Vamos a pensar de paso Para no eternizar Mientras empiezan sus recursos Ahora ya tenemos Otra de las cuatro fichas ¿Qué cogiste? ¿Ya has cogido? Trigo Una uva Uva y trigo Vale Vamos a pensar qué ficha coger Ahora volvemos Sí Vale Venga Bueno, ya lo tenemos Vamos a darle la vuelta Y lo primero Avanzamos siestas ¿Cuántas? Una Una Tú Yo dos Tres Tres Una, dos y tres Y yo una Cambiamos Uno Dos para mí Tres para Marta Así que envíos Tú ¿Cuántos envíos tienes? Tres Tres Voy a completar esto Vale Dos cerdos Y una carne Y completas Completas Que coges una mercancía Y un puesto del número Espera Cinco Una mercancía Y un puesto del número cinco Que yo creo que el mejor puesto es este Así, al afuera ¿A cuál de ellos? No es a todos los que están alrededor Que es menor A uno que sea menor A uno que sea menor Solo Solo a uno Uy, qué pena Tienes el azul y todo es el amarillo No tengo muy claro ¿Quién va ganando? Yo creo que Marta Igual te equivocas Ya Es que no lo sé Pues venga Yo también creo que va ganando Marta Claro, tú Claro Vas por lo tuyo Mira que tiene ahí también Mira que Marta luego se puede ganar Pero tú vas a coger un puesto ahora De nivel dos Sí, número dos Da igual, es un punto de victoria Tú, fuera Y Marta no va a coger uno Si no tengo nada Vale Vale, envíos listos El dos que soy yo Voy a enviar Yo tengo tres envíos Y voy a enviar Uno ¿Viste? Dos Uno cabrito él Que me cojo una de estas Y un puesto en el número dos Vuelve Que vuelve, sí Y me ha faltado un envío, ¿verdad? Sí Tenías tres Tenía tres, sí Y el último envío Iba a hacer una cosa Pero bueno, venga va Voy a enviar una moneda ¿Para qué? Tenías tres Ah, vas a enviar una moneda Para este Y completo aquí Sí, sí, sí Vale Me voy a coger el instantáneo Dos puntos de victoria Vale Marta, envíos Sí Bueno Son tres Vale Creo que voy a mandar por aquí Aceituna Trigo Una uva Y ahí estamos Vale ¿Ya estamos? Sí ¿Quieres comprar envíos? Sí Ah, eso ¿Quieres comprar envíos? Sí Eh... No, yo Vale, yo tampoco Tú sí Al cerdito Puedes comprar uno Ah, toma Completas Una mercancía Y una de cinco Toma ¿Y esto? A ver, a ver, a ver Esa aquí, ¿no? Sí ¿No hay más de cinco? No Están todos los demás cogidos Vale Puntuamos Por puestos en el mercado Yo dos Marta tres Tú dos Toma, dame una de tres Y ya está Sí, toma Marta Tres Y yo dos Tenías que haberla echado a ella Sí Y por si estás Tú dos Yo uno Marta ninguno Tú uno Te voy a cambiar Yo dos Entonces doy una de uno Y me llevo una de tres Listo Recogemos esto tal como está Y quitamos el tejado que sobra Últimos tejados Y se acaba la quinta ronda No 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 ¡Suscríbete al canal!